Es un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este miércoles. Durante el 2017 y 2018, un total de 1,592 niños y adolescentes salvadoreños se vieron obligados a dejar sus viviendas y mudarse para salvar sus vidas. El dato se conoció en el informe sobre el impacto del desplazamiento forzado por violencia generalizada en los derechos de la niñez y la adolescencia en El Salvador, elaborado por cinco organizaciones sociales. Este documento fue entregado por diversas organizaciones sociales al vicepresidente electo Félix Ulloa, quien se comprometió a tomarlo en cuenta en sus políticas de seguridad pública a partir del 1 de junio de este año, cuando tome posesión. Ulloa destacó que la problemática se ha agudizado por el tema de pandillas y la falta de políticas de seguridad que regulen este flagelo. Además, se comprometió a presentar el informe al presidente electo, Nayib Bukele. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, destacó que las instituciones estatales tienen toda la capacidad para garantizar la seguridad de todos los asistentes a la toma de posesión si se realiza en la Plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador. Landaverde destacó que no sería la primera vez que se hace un evento de tal importancia en el centro de la capital y recordó que el actual presidente Salvador Sánchez Serén desarrolló ahí un acto público tras tomar posesión del cargo en 2014. El presidente electo Nayib Bukele ha solicitado a la Asamblea Legislativa que la toma de protesta se realiza en la referida plaza el 1 de junio a las 3 de la tarde. Sin embargo, Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, destacó que la decisión será tomada después de una reunión con el equipo técnico prevista para el jueves 11 de abril. Más de 200 empresas industriales que representan el 86% del total de las exportaciones del país y que generan más de 50.000 empleos se han visto afectadas por el derrumbe que se registró en los últimos días en la carretera Los Chorros. Según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Eduardo Cader, esto hace que miles de salvadoreños que utilizan la vía para llegar a sus trabajos pasen más tiempo en la carretera. Además, marca un retraso en la llegada de las materias primas a las empresas que conforman el Triángulo de Desarrollo Industrial. Los representantes de la ASI aseguraron que como asociación están dispuestos a apoyar al gobierno entrante para buscar una solución al problema. Un nuevo grupo de migrantes, entre ellos varios niños, partieron el miércoles en caravana de Honduras hacia la frontera con Guatemala con la esperanza de llegar a Estados Unidos. La mayoría abordó autobuses hacia la frontera con Guatemala antes del amanecer. Otros caminaron bajo la lluvia con sus hijos en cochecitos o en los brazos. Las autoridades hondureñas estiman que al menos mil personas se dirigían a la frontera. Algunos migrantes expresaron que la principal razón para salir de su país es porque no pueden mantener a sus familias con lo que ganan en Honduras y que prefieren buscar otras oportunidades. Es todo por el momento. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana como siempre. Noticias LPG